Música Buenas noches, el caso que voy a presentar yo es de, se trata de defecación disinérgica Pues la opinión mía personal sobre este tipo de actividades es que son actividades muy valiosas Porque podemos aplicar lo que vemos en la práctica y compararlo con lo que está en la evidencia Estos casos son tomados, mi caso es tomado textualmente como está en la historia Y se van a dar cuenta que uno de todos modos omite cosas que luego el doctor Reinaldo nos va a recalcar La idea es que sea lo más, para mí era lo más real La historia clínica es una paciente que vive en el febrero del 2014, de 58 años de edad Esta paciente refería que llevaba muchos años, no precisaba cuantos de deposiciones infrecuentes Dos veces por semana, de forma caprina, asintada, fragmentadas, además distensión abdominal, flatulencia Ella expresaba que se realizaba maniobras de extracción digital y otras maniobras durante la defecación Como comprimirse el abdomen Prácticamente había usado todos los laxantes que uno pueda entender Desde productos herbales hasta los que comercialmente se distribuyen Y refería que no tenía ninguna mejoría con estos tratamientos Tenía dos colonoscopias, las cuales no llevaba los informes de la consulta Pero que ella las refería como normales Además en la consulta tenía plenitud postpandrial y pirosis Como antecedentes importantes, esta paciente tenía una dilipidemia en tratamiento desde hacía bastantes años Un cuadro depresivo de más o menos 10 años y una fibromialgia tratada por el reumatólogo Antecedentes quirúrgicos, tenía una cirugía por una estenosis del canal cervical Secundaria una espondilolistesis 5 años antes de la consulta Y una cirugía por incontinencia urinaria 2 años antes La fórmula obstétrica era G3 para 1 a 0, C2 Y como antecedentes familiares tenía una madre con diabetes Y farmacológico estaba recibiendo sertralina, bisacodilo, atorvastatina y meloxicam En el examen físico la paciente está en buen estado Tiene unos signos vitales, una frecuencia cardíaca de 32 latidos por minuto Respiratoria 14 respiraciones por minuto Y tensión arterial de 130 a 80 Peso 68 kilos, la talla 165 centímetros Y lo llamativo, en realidad el examen no tenía ningún hallazgo especial Y en el consultorio pues no se le realizó tacto rectal ni examen ginecológico El examen neurológico pues no se encontraba ningún déficit El análisis que se hizo en la primera consulta era que se trataba una paciente con síntomas funcionales Polimedicada Con una alteración en la defecación Con una colonoscopia reciente inicial Normal Y en la que se debía estudiar la etiología del estreñimiento Además estudiar la dispepsia que manifestó en su enfermedad actual Inicialmente se pidieron unos exágenes metabólicos Y se le pidió una endoscopia para estudiar la dispepsia Que si la endoscopia previa era una endoscopia de más de 10 años Ella volvió a consulta en marzo del 2014 Con una endoscopia en donde no tiene ningún hallazgo especial Y los paraclínicos, todo el perfil metabólico y tiroideos pues estaba normal En esa consulta se le indicó que aumentara la ingesta de fibra en la dieta Se modificaron algunas cosas de la dieta Se le insistió en el ejercicio Y en evitar la polifarmacia, la polimedicación Que para la paciente era muy importante De esta consulta se le prescribió lanzoprazol Mosapria y benlafaxina El 14 de abril nuevamente regresa Los diagnósticos de su cuadro depresivo El estreñimiento en ese momento lo consideré funcional Y una dispepsia tipo reflujo La paciente mejoró con el manejo indicado Pero igualmente refería de posiciones cada 3 días Con la necesidad de hacer maniobras digitales para la extracción de las heces Y persistía con una sensación de defecación obstructiva La paciente decía que cuando iba a defecar sentía como si le pusieran una mano y no podía defecar Se le ordenó en ese momento para el estudio una manometría no rectal Y continuó el manejo con lanzoprazol, mosapria y benlafaxina Se le hizo una manometría convencional Es una manometría convencional con un catéter de estado sólido Y cuatro sensores de distribución radial Lo que se puede apreciar y lo que caracteriza el diagnóstico de la defecación disinérgica Se ve cuando el paciente puja En lugar de la presión del esfínter subir lentamente y disminuir más del 20% para lograr la defecación Se mantiene la presión elevada Eso hace el diagnóstico de la defecación disinérgica Normalmente la presión debe caer durante el pujo para la defecación Se le hizo un test de expulsión del balón Que la paciente no expulsó el balón El test fue negativo Y a ella se le ordenó una terapia de biofeedback Inicialmente de siete sesiones La terapia de biofeedback también se la hicimos En la que se reforzó pues el mecanismo de la defecación En el sentido de lograr que se relajara el esfínter durante el pujo Y en esta gráfica que es una gráfica obtenida de la terapia de biofeedback Se ve la diferencia en el pujo Cuando ahí la presión del esfínter anal se cae y se lograba la defecación Esta paciente más o menos con Las primeras fueron siete sesiones Luego le hicieron ocho sesiones Y después el test de expulsión del balón Fue positivo Lograba expulsar el balón después de un minuto En junio la volví a ver Emanométricamente y clínicamente mejoró con la terapia de biofeedback El test de expulsión del balón fue positivo Refería a deposiciones cada dos días Ya no se hacían maniobras Pero la paciente por su otra comorbilidad Empezó a recibir tizanidina Y otros medicamentos Y refiere que nuevamente volvió a empeorar el estreñimiento Apareció un trastorno del sueño Y hubo la necesidad de remitirla a neurología En esta paciente siempre se insistió en evitar la polifarmacia Afortunadamente o desafortunadamente Tiene un seguro que le cubre todo Y tenía múltiples medicamentos Y cada vez que pedía le daban más Entonces para esta paciente Eso se nos volvió un problema Esa fue la última consulta que yo tuve A la que fue mi paciente Y no la... Pues aquí termina pues la historia